Baratito, ¿eh? Baratito, queso helado. Barato, viene hasta con... ¿Viene con qué? ¿Con qué damos? ¿Con besos? Bueno, amigos, ¿qué tal? El día de hoy, en un día más en Arequipa, les cuento que voy a hacer los mil oficios de Vitella. La gente viene recomendada. Mira, ya las chicas vienen como que hemos venido acá de Lima, donde han dicho, venga, doña Rosa. El oficio que me ha tocado hacer es vendedora de queso helado. Cualquier cosa me llaman nomás. Yo la voy a atender. Estamos en el Mercado San Camilo, donde vamos a buscar a doña Rosa, que va a ser la patrona, que me va a enseñar a hacer el queso helado. Así que, adelante, vamos acá. ¡Uy, cosita! ¿A dónde? Ya me perdí. Espérate. Bueno, amigos, pues ya estoy aquí. Ya llegué. Ahora sí, les cuento que el día de hoy, en los mil oficios de Viteri, aquí en Arequipa, voy a ser vendedora de queso helado. ¿Y dónde? ¿Qué mejor qué? En donde doña Rosa. Que el puesto se llama donde todo huele. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Venga para acá. Doña Rosa, ahí está, mi amor. ¿Qué tal? Ahora sí, ya estamos listos. Listo. Listo para vender, para atender, para arreglar, para todo. Es más, si tengo que lavar, yo lavo. Pase, por favor, normal. Pase, pase. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! A ver. Es el tradicional queso helado. Mira, se sirve así como tajadas de queso. Este es el nombre del queso helado. ¿Cuánto tiempo usted tiene? Nosotros tenemos tres generaciones haciendo helado. Nosotros empezó en mi abuela, hemos continuado nosotros, que somos la tercera generación. Ahí está, a ver, la canelita. Ahí está, a ver. Ay, disculpe, disculpe, disculpe. Uy, mi amor. Mira, la primera y esto. No se enoja, mi amor, es mi primera vez. Entiéndome, por favor. Ahí está, a ver. Ahí está, ahí está bien de canel, un poquito más quizás. Ahí está bien. Perfecto, gracias. A ver. ¿Por qué dar la vueltita? Explíqueme. Ahora nosotros vamos a empezar a dar vueltas para que el helado congele en los costados de nuestra gatina y podamos seguir sin hielo. Para que la gente entienda, acá abajo hay hielo. En esta batalla va bastante hielo. ¿Ya? En esta de acá, que parece una olla, ponemos leche. Leche. Ya, terminando, la leche va a ir congelando en los costados. ¿Ya? Yo quiero decir que a mí me encanta el queso helado. Es para que me den una tajada. ¿Qué tal? Y de acá vamos a ir sirviendo. ¿Ya? Como si fuera un corte de queso. Ahí está, mira. Mira, ahí sí se hace, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Canelita, canelita, canelita. Yo amo la canela, ¿eh? Yo, yo adoro la canela. Ahí está. Uh, yu, yu, papá. A ver, miren. Aquí está. Yo soy fan del queso helado, la verdad. La gente lo ama acá, ¿eh? Claro, es el pozo tradicional. Ah, eso no fue la primera forma de hacer mi espelar. Ala, qué rico. Los hielos, ¿no? De nuestros volcanes. Los traían en mulas así, empaquetados. Y con ese hielo se trabajaba. Ah, ok. Qué interesante. Toda la tradición en el queso helado. Qué interesante, de verdad. Oye, lo máximo. Y ni qué decir. Esto está buenazo. Muy rico, ¿eh? ¿Cuánto es una porción así? Baratazo. Yo pago más, a mí cóbreme más. Mami, ¿qué tal el quesito helado? Muy rico. ¿Cuánto le pones? Un 20. Un 20. Ah, del 1 al 10, 20. Está bien. ¿Eres casera acá o recién? Primera vez. Primera vez, vas a venir varias veces, me imagino. ¿Qué tal está? Riquísimo. Buenazo, rico. ¿Cuánto le ponen del 1 al 10? 10. Sí, está riquísimo. Está riquísimo. Recomendado. Recomendadísimo. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? De verdad. Cualquier cosa me llaman nomás. Yo la voy a atender. ¿Qué tal vendedora, no? Comiendo su queso helado. Lo máximo, güey. Queso helado. Arequipa, te amo. Mmm. Mmm. Vamos a esperar a que vengan por los clientes, porque tienen que venir. Si no, tienen que venir, de alguna manera tienen que venir. También ahorita que terminen, ya como que recogemos los platos y lavamos, me imagino. Por supuesto. Como lavar. La labor tiene que ser completa. Jajaja. Jajaja. queso helado, queso helado, baratito, queso helado, barato, viene hasta con, viene con ¿con qué? ¿con qué vamos? ¿con besos? ¿qué? la gente viene recomendada, mira ya las chicas vienen como que hemos venido acá de Lima donde han dicho vengan a doña Rosa y han buscado y han venido acá, así que excelente servicio, hoy tengo que regresar, está muy bueno, muy bueno, lo que no saben es que los domingos acá hacen adobo, pero los domingos nomás, hoy día es sábado, sábado, no sé ya ni siquiera qué día estamos, dejo pasar los días nomás. Ahí está, dos cucharitas, va a ver, a ver, quiero que me den su puntaje, a ver, está rico, sí o no, no vale la pena, acá toda la gente viene, repite, son caseros, hasta de Lima han venido recomendados, doña Rosa, ustedes son de acá, de Lima, de acá, de la equipa, han venido a probar qué tal, buenazo, cualquier cosa me llaman, yo las atiendo, lo máximo, gracias, buenas, 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 queso helado, no se faltean, no se faltean, muchas gracias mami, gracias, chau, 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 cositas, vamos a limpiar esto, ¿no? Quiero que me cuentes tu secreto, ¿cómo se hace? Vente para así. Voy a poner miladería de queso, doña Rosa y mi limón. Doña Rosa, yo quiero saber el secreto del queso helado, o sea, ¿cómo se hace el queso helado? ¿Cómo obtengo esta masa? El queso helado, lo básico es la leche, tenemos que tener muy buena leche, la leche se hace hervir con canela, con clavo, con coco rallado, todo eso va a hervir, ¿no? Más de 15 minutos y después que ahí hierve lo colamos, lo enfriamos, lo pasamos acá a enfriar. ¿Ya? ¿Le dejamos ahí que se enfríe? Que se enfríe, una vez fría le echamos su toque de vainilla, su azúcar, lo movemos y lo pasamos en esta tina. Ok. ¿No? Esa tina va a ir sobre hielo, sobre bastante hielo, ¿ya? Y ahí vamos moviendo y se va cristalizando, se pega a los costados y como has visto nosotros lo vamos a servir como tajadas de queso. Como tajadas de queso. Ahí está. Ok, 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 ok. Ahí están, ¿eh? No, este es el helado tradicional, como le dije. Quiero saber de esto, me intriga el saber, ¿cómo así aparecen en portadas? Como le dije, nosotros hacemos queso helado tres generaciones. Lo empezó mi abuela, doña Consuelo, después siguió mi mamá, doña Rosa, su hija y nosotros somos la tercera generación. La tercera generación. Nosotros estamos en el mercado desde el año 48, que llegó mi abuela muy joven, ¿no? Y hemos ido haciendo helado así, como le digo, generación tras generación, manteniendo la calidad, ¿no? Por eso nuestros clientes nos buscan, se recomiendan unos con otros, porque nosotros mantenemos la calidad del queso helado. La receta original. Claro, me imagino. Si usted no sabe lo exquisito, puede comer el queso helado con su pastel. Ah, ¿qué es? ¿Ese es pastel de...? De la zona. ¿Ah, sí? Sí, yo se lo. ¿Y lo come junto? O sea, quesito helado y esto. De verdad, gracias por el dato lo voy a hacer. Muchísimas gracias, mami, de verdad, ¿eh? ¿Qué tal está? ¿Rico? Rico. Riquísimo. Muchas gracias, mami. Gente, qué linda. Bienvenido. A ver, a ver, a ver. ¿Qué usted sabe, ¿eh? Eso, a ver aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Póngame la calificación, por favor. Necesito saber la calificación, pero ya. Está rico. Ay, miren, me aparece mi güero aquí. ¿Quién es? Acabo de ver ahorita. Mira, mi chico. Mira. Puedo recoger, mami, ¿sí? Sí. Ok. Ok. Buen dia. Take care. ¿En qué parte de mi maquina te vas a poner el queso al lado? No, 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 pues no, me voy a llevar la masa y la voy a poner en la congeladora. Y así poder comer queso al lado. Oye, mamacita, tú has dicho que vas a poner un huele en limán. No, 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 es mentira. No tengo ni siquiera para poner para un departamento. No, 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 todavía no. Oye, es puro flora, ¿verdad? Sí, no, tú sabes, es puro flora nomás. Mi producción no invierte, pero no quiero invertir en mi negocio. Entonces, como no me veo futuro, no voy a invertir. No me he invertido. ¿Limeña o BNK? ¿Cómo? No, ¿Limeña? ¿Por qué? ¿Parezco BNK? Pero es que... La mayoría dice eso, no sé por qué. No sé por qué. Sí, ya tiene. ¿Sí o no? Ya, me fregó, ¿ve? Me fregó, pero no, yo no tengo nada de eso. Y ya lo estaba superando. Bueno, amigos, yo ya me voy. Ya la gente pues ya comió, ¿no? Ya está más tranquilo. Me ha gustado mucho, déjeme decirle, doña Rosa, la preparación que tiene, cómo le está haciendo. Y bueno, creo que no le ha sido muy útil, así que por favor. Gracias, Mavi, por su visita. Los esperamos cuando usted... No me digas eso, yo voy a venir a cada rato. Los esperamos. Muchas gracias, Irene. Y lo máximo. Gracias. Gracias. Probé... Ah, ¿corrazo? ¿Corrazo lavas con guantes? Amigos, ¿cómo les digo que mi mano está congelada? ¿Cómo les digo que mi mano está congelada? Y yo la mando con... Mira, si no, mi manita pues me lavará sin ser todo. Y yo la... No, yo no voy. No, 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 no.